Quiero que Felipe haga un análisis de Batman, de Thor, de Luke Skywalker, yo qué sé. Porque esos personajes nos están reflejando parte de nuestro propio mundo interno y que nosotros mismos reprimimos para no darnos cuenta. Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. La semana pasada subí un video que a mí me encantó, el video de Thor. Fue un video que yo disfruté hace mucho, o sea que sí me costó bastante. Obviamente la preparación de estos videos no es tan sencilla. Y más cuando se te ocurren las genialidades que se me ocurrieron a mí. Que me dieron mucha vergüenza, que me dieron mucha pena eso de cortarme el cabello. Fue muy divertido, pero al final sí me dio un poco de pena. Hasta lo pueden ver ahorita como hasta me estoy poniendo un poquito rojo, seguramente. Y hasta ya estoy pateando aquí en el escritorio. Pero bueno, se los dejo por acá para que lo vean, que no lo haya visto. A mí me encantó, veo que a ustedes también les gustó. Ha sido el video más visto en menos tiempo. Y pues eso sí, los agradezco mucho. Les agradezco mucho a todos los que se han suscrito. A todos los que le dan like. A todos los que los comentan. Les agradezco mucho, ¿no? Inclusive a los que comentan con todo el hate del mundo, ¿no? Porque la semana pasada, con ese video, se presentó un comentario con mucho hate. De esos que hace mucho tiempo no llegaban a mi canal. Este, y pues bueno, no le quiero dar mucha importancia. Los que hacen esos comentarios, para eso están. Y obviamente si se ponen quisquillosos con mis videos, van a encontrar muchos errores, ¿no? Yo, este, pues no soy experto en grabar videos. Este, tampoco soy experto en contenido digital. Yo soy un psicoterapeuta que se está haciendo un espacio en el mundo. En el mundo digital, en internet. Y aquí estoy parafraseando a Boba Fett, ¿verdad? Pero bueno. Este, a lo que voy es que este comentario, pues no me espanta. Obviamente ha habido muchos comentarios de estos. Y yo estoy consciente que cuando me expongo a mí. Expongo mi vida. Expongo mi trabajo. Expongo mis análisis. Expongo lo que yo hago. Pues van a venir muchos comentarios que no van a gustar, ¿no? Comentarios que, por una parte, pues hay muchos muy adelantadores. Y les agradezco a quien los haga hecho. Y también va a haber comentarios de hate. Y a lo largo del canal ha habido muchos. Entonces esto no me espanta. Aquí lo que me espantó. O lo que yo creo que sí estuvo. O que es interesante. Y de lo cual quiero hacer este video. Fue, pues que critican el hecho de que haga un análisis de un personaje ficticio. Y esta persona conocía del psicoanálisis, ¿no? Esta persona conocía, aunque no conocía muy bien. No había leído a detalle a Freud o a otros autores psicoanalíticos. Porque me decía eso, ¿no? ¿Cómo es que los psicoanalistas podían hacer un análisis de personajes ficticios? Y, bueno, esta es una excelente pregunta. Él no lo hizo en forma, o ella, no sé quién era. No tenía un nombre. Obviamente era un comentario desde el anonimato. A lo mejor me conoce, a lo mejor no me conoce. ¿Quién sabe? Porque yo antes era muy radical. O sea, era un apasionado ferviente del psicoanálisis. Y lo defendía capa y espada, ¿no? Actualmente ya tengo una postura, obviamente con el tiempo, con la experiencia, con la madurez, con el hecho de trabajo, de análisis, de todo esto. Pues ya tengo una postura bastante más abierta a la que era cuando era un estudiante de la maestría, ¿no? Y no me quiero acordar, pero sí era un poquito intenso yo también. Actualmente no. O sea, actualmente creo que tengo una apertura a distintas corrientes psicológicas. Actualmente pienso que todas tienen cierta funcionalidad. Obviamente me inclino más por el psicoanálisis que por otra. Y pues mi práctica clínica está completamente direccionada en ese sentido. Los pacientes que trato, los trato desde esta corriente. Y al final ha dado muchísimos buenos resultados a lo largo de todos estos años, que ya son, pues algunos, ya son, ya voy a cumplir más de ocho años atendiendo pacientes de manera profesional. Y yo creo que, pues más de diez desde que vi el primero en prácticas, y pues más de doce o hasta más, que empecé mi primera investigación en el campo de la mente humana. Entonces, pues al final, a lo largo de toda esta trayectoria, pues también uno tiene una evolución, ¿no? Y actualmente tengo esta apertura y también esta seriedad. Y pues bueno, me cuestionaba esta persona por qué usaba el contenido geek con un personaje ficticio que no existía para hacer un video, para hacer un análisis. Y a mí me parece un excelente tema, ¿no? Y sobre todo porque a lo largo del psicoanálisis, desde el principio, desde lo que se empezó a llamar psicoanálisis como tal, en 1900, a partir de la interpretación de los sueños, que Freud ya le da este nombre de psicoanálisis, vamos a encontrar que en ese mismo libro hace el primer análisis con un personaje ficticio. Un personaje que no existía en la realidad, más que en las novelas, y lo hace con dos, con Edipo Rey. Freud hace de este personaje un escudo, o todo el psicoanálisis parte a partir de Edipo Rey y el complejo de Edipo y todo esto que es el núcleo principal del psicoanálisis. También en ese libro menciona a este Hamlet, que Freud menciona mucho a Shakespeare, cita varias veces a Hamlet, a Ricardo III, en los tres casos de tipos de personalidad dilucidados por el psicoanálisis de 1915, hace un análisis de la gradiva, un escrito que es de mis favoritos, que es de 1909, algo así. Buenísimo, se los recomiendo mucho a todos los que les gusta el psicoanálisis o quieren entender un poquito más cómo es, que lean ese libro. Están las obras completas, volumen 9, las de Amor Hortu. Es increíble. Inclusive hay cognitivos conductuales que han leído ese libro conmigo y que dicen, no, es que sí está bien padre, o sea, Freud sí escribía bonito. Y sí, se ganó hasta el premio Nobel de Literatura. Y vamos a ver cómo en el psicoanálisis la literatura y todo este contenido tiene un lugar muy particular. También menciona muchas veces una de mis novelas favoritas, que fue la de Fausto de Goethe. La cita muchas veces a lo largo de todos sus libros, no solo en uno, sino en muchos. Ahorita yo los tengo anotados porque cada vez que estoy leyendo una lectura psicoanalítica y veo que hay una cita, lo apunto. En algún momento a lo mejor hago un video de eso. Pero bueno, hay una lectura en particular de Freud que es de donde él se agarra o él hace como para ver la importancia que tiene el arte y obviamente los personajes. Se llama Los personajes psicopáticos en el escenario y ahí hace un análisis muy bueno de cuál es la dinámica de la audiencia y los personajes, ¿no? Y obviamente es una lectura increíble que también se la recomiendo mucho. Esas están las obras completas en el volumen 7, al final más o menos, no me acuerdo muy bien. Se la recomiendo mucho también que la lean. Y ahí nos va a decir Freud cómo la audiencia va a reaccionar ante lo que ve él en el escenario. En el escenario va a haber un personaje que a veces tiene un drama interno, una psicopatología, a veces tiene una cuestión como lo vemos en este Thor que sí tenía algo medio depresivo, ¿no? No quiero hacer un diagnóstico, tampoco es mi intención hacer un diagnóstico de Thor y menos en YouTube, por supuesto que no. Bueno, tampoco emitir juicios y, ¿no? Sin embargo, creo que se puede ver parte de algunas características que cumple sintomatología depresiva, ¿no? Que eso lo deje en ese otro video, que espero que ya lo hayan visto. Y, pues bueno, aquí lo importante de esta lectura de Freud es ver cómo hay una reacción en el público. Quien ve estos personajes se puede identificar y puede llegar a proyectar parte de esta dinámica interna en ese personaje. Y al mismo tiempo surge la represión. Esto también nos lo dice Freud en esta lectura. Como para decir, eso no corresponde a mí. Si me proyecto, si hay cierta identificación, que yo mismo la reprimo y la dejo inconsciente. Y por eso nos enganchan los personajes. Y por eso hay personajes que a nosotros nos pueden apasionar. Por eso hay personajes que a nosotros nos pueden encantar y decimos, quiero más, quiero ver más de este personaje. Quiero que Felipe haga un análisis de, no sé, de Batman, de Thor, de Luke Skywalker, yo qué sé. Porque esos personajes nos están reflejando parte de nuestro propio mundo interno y que nosotros mismos reprimimos para no darnos cuenta. Como para ponerle un alto a esa misma situación. Y por supuesto, el hecho de que yo lo traiga a colación aquí, con esta misma lectura de Freud, me parece que es parte del mensaje. Algo más que decía esta persona que, pues evidentemente nomás venía a criticar porque se ofendió, porque dije, chingón, una vez, en más de 50 videos. Este, era esta otra parte, ¿no? Este, esto que me decía. Te has convertido en aquello que el psicoanálisis juró destruir. Y pues bueno, yo, pues nunca he visto que el psicoanálisis jure destruir algo. Tampoco es mi intención destruir algo desde el psicoanálisis. No estamos en guerra. No hay una... Yo no veo una disputa entre el psicoanálisis o que el psicoanálisis tenga que ser defendido. El psicoanálisis tiene que encontrar su espacio nuevamente. Tiene que darse a conocer. Y pues a lo mejor yo lo que quiero es simplemente dar a conocer lo que yo hago, ¿no? Y un poquito si esto puede llegar a muchas personas. Es decir, si esto puede hacer que muchas personas volteen a ver ya sea el psicoanálisis o ya sea cualquier servicio de salud mental, inclusive la psiquiatría. Pero que estas personas empiecen a trabajar con ellos mismos, con esas situaciones que ven de ellos mismos en ese personaje, pues yo me voy a ver muy bien servido. Porque aquí esa es la intención de este canal, ¿no? Que haya más personas que puedan entender, que puedan aprender más de la salud mental y cuáles son las ventajas, ¿no? Yo en lo particular estoy muy cómodo con mi canal. A mí me encanta hacer este contenido. Lo voy disfrutando cada vez más. Cada vez voy aprendiendo más y más. Cómo hacer los videos, cómo editarlos, cómo hacer diferentes cosas. Se me ocurren ideas nuevas y las pongo en práctica, ¿no? Entonces yo estoy bien contento. Es algo que quiero hacer. Es algo que deseo hacer. Y de eso se trata, ¿no? Ya recordarán esta frase que les digo semana con semana. Si tú trabajas con tu salud mental, vivirás mejor. ¿Y por qué vivirás mejor si te trabajas con tu salud mental? Simplemente porque vas a poder entenderte más, entender tus propias emociones, entender qué es lo que está pasando contigo y a partir de ahí ver todo desde una perspectiva diferente con mayor libertad que te va a permitir encontrar cuáles son tus deseos, saber y enfrentar estos deseos, saberlos, conocerlos y obviamente con toda la voluntad de hacerlos posible. Y pues ahorita mi deseo, mi voluntad, además de todo el trabajo que hago, porque yo trabajo muchísimo, de hecho ya necesito tomar unas vacaciones y qué bueno que viene Semana Santa, la Semana de Navidad, para también descansarle poquito porque realmente tengo muchísimo trabajo y ya no sé a qué iba. Me perdí. Pero tenía que ver con hacer realidad sus sueños, ¿no? Así es que tengan esa voluntad. Todos los que hacen contenido no se detengan por comentarios de hate, al contrario, sáquenles provecho, como yo estoy haciendo este video, a partir de ese odio estoy creando algo. De eso se trata la vida, de pasarla bien, de disfrutarla y de enfrentar esos deseos que tenemos y hacerlos realidad. Entonces, pues les agradezco a todos los que ven mis videos hasta el final y aquí seguiremos esperando que sea algo que les divierta, algo que les deje algo, que se pongan a reflexionar y que se pongan a pensar, ¿vale? Que tengan muy buen día, buena tarde y nos vemos en el siguiente video.